¡Suscríbete al canal! En dos juegos diferentes, la versión japonesa y la americana. Claro, ésta empezamos con la americana, es posible. Americana barra europea. ¿Prefieras decirle? Venga, que esto es sencillísimo. Es que este primero de comparativas es más fácil. Por eso... He preferido empezar en este. ¿Y aquí? Esta es la simple versión americana. Ok, vamos con la versión japonesa. Esta es más sencilla. Suele el mismo truco que estoy mostrando. Que al fin y al cabo no es muy difícil. Si le coge el truco pronto. ¿Veis? Sorry. Ahí está. A que le instale y hasta la próxima.